que siempre que hay alguna queja de un equipo de fútbol de la liga, hay puertas abiertas de la propia federación. Nosotros hacemos una reunión semanal de la jornada y llevamos un indicador de protestas formales e informales de los equipos, de los árbitros. En las últimas jornadas se ha mantenido casi en cero, pero eso no implica que no haya habido y que no existan polémicas permanentes. ¿Qué hacemos? Tenemos una muy buena comunicación al presidente de Luisa y un servidor. En el momento que hay una queja de algún equipo, se hace una reunión con la comisión de arbitraje, se revisa ese error o esos errores, se abre ese espacio de comunicación para seguir avanzando y ser mejores. No hay que dejar de decir que los árbitros también han sido claves para que podamos incrementar el tiempo efectivo de juego. Vamos a informar del tiempo efectivo de juego en la asamblea, pero es un indicador que nos enorgullece mucho porque se ha incrementado mucho. Y no dejo de decir que siempre que hay alguna queja de un equipo de fútbol de la liga, hay puertas abiertas de la propia federación.